La la, como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el frago del champán lo que reías por no llorar Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos, como un teléfono, tuve esos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía, el alcohol no está embriagado Que me importa quién se veía y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche veremos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó ¡Gracias! ¡Gracias!